Por aquí tenemos la presencia del Invader número 3, el campeón mundial, Junior Completo, quien defiende el título mañana en Caguas contra el retador, el fabuloso canguro Don Kent, quien dice que ahora sí va a tener el cinturón un verdadero hombre. Hugo, eso de que diga, tiene que probarlo primero, porque en verdad yo sé que el hombre es tremendo luchador, un hombre que tiene muchísima experiencia, un hombre que ha sido campeón muchas veces, pero déjame decirte, yo estoy bien preparado, y cuando se trata de ese cinturón, yo si tengo que votar la última gota de sangre, yo la voto, la derramo, porque ese cinturón yo lo gané y sufrí muchísimo, y cuando yo lo gané yo se lo dediqué a todo el pueblo de Puerto Rico, y yo quiero seguir siendo al final de esa lucha el campeón, seguir reteniendo ese título para todos ustedes, las fanaticadas. Bueno, esa lucha sin lugar a dudas va a ser un clásico, ambos tremendos luchas.